¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Un lanzacohetes delante! ¡El lanzacohetes es historia! ¡Joder! ¡Yo quiero ir a esa cobertura, tío! Encima no me deja cubrirme bien aquí, ¿sabes? ¡No tardes en cambiar de arma, tío! ¡Joder! Muy bien, poneos en marcha. Debo llevaros al refugio lo antes posible. Necesitamos distraer al cártel. Dales algo más grande que nosotros para que se entretengan. Hay un escondite del cártel no muy lejos de donde estáis. Tenéis C4. Si podéis volarlo... Llévanos hasta allí y nosotros nos encargamos. El camino principal estará bien protegido. Usad el acueducto para sortearlos. ¡Vamos! El camino principal estará bien protegido. ¡Vamos! 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 No te distraigas, te están disparando. Seguro que vive en Canadá, ¿verdad? Haz tu maldito trabajo. Ven como mosca. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Esta? Yo me quiero cubrir aquí, cosa que no me deja. Debéis cruzar por ahí para llegar al escondite del cártel. No me habría conformado con menos. Podemos alternarnos atrayendo el fuego mientras el otro avanza. Primero. Necesito ayuda por aquí. Ya lo sabes. ¡Páreme a mí, hombre! Vale, no lo mato, ¿pero que coño dices? Todos muertos ¿Te voy a tener que cogerla? ¿Sabes que la iba a coger yo, no? ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Bravo! ¡En marcha! ¡Venga! ¡Bravo! Eso, eso, venga un poquito más, un poquito más, venga, venga, aquí, venga, muy, muy bien, venga, muy bien, hombre. ¡Quita, no me puedo! ¡Quita! ¡Venga, putita! ¡Al suelo! ¡Eso haré! ¡Franco tirador! ¡Al suelo! ¡Oh! ¡Franco tirador! ¡Elimínalo! ¡Franco tirador! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Hey! ¿Dónde viene esta gente ahora? ¿Vienes? Estamos en la plaza Pongámonos ahí ¡Oh! No creía... Tranquila Fiona, también creo que no lo sabía ¿Sois? Toma el parco, ¿dónde? ¿Dónde está el parco? ¿Dónde está el parco? ¿Dónde está el parco? Vale, continuemos ¡Lanzacohetes! ¡Lanzacohetes! ¡Liquidado! Debería de haber un portón al otro lado de la plaza por la que habéis llegado Recibido ¡Lanzacohetes! 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 Bueno... Ah, es que no sé saltar, ¿no? No jodas Buah Me parece mal, ¿eh? Que no pueda saltar Me parece mal, ¿eh? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Va! ¡Una granada! ¡Lanzacohetes! 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 Estoy seco Joder ¡Oh! ¡Oh my god! Abre esa puerta Está bien No vamos a entrar por la puerta principal ¿Eso supone un problema? No, no lo creo Por aquí ¿Qué es? Bien Me gusta cómo pinta esto Está muerto Toca empujar hacia el arco Colocamos el C4 en el vehículo Atravesamos la puerta principal al volante Nos largamos y volamos las cargas Esa jugada me la sé Va a ser una pasada Ahora toca izquierda Me hubiera preferido la derecha Pero bueno Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Sí, más o menos Yeah Yeah No te quites, hombre Tú no te quites Venga, campeón Sí, ponte delante del coche Muy bien Oye, muy lista la gente Oye, yo Si veo un coche con una torreta encima Yo me pondría delante Porque es lo más inteligente que he visto en mi vida ¿Sabes? No, no te doy Me parece de elogiar esa aptitud Eh, no Dos cojones bien puestos Es lo que tiene aquí la gente Acaba con ella Apunta a los explosivos Joder Mira que Tenemos un lanzacohetes Venga Tomar por culo todo el mundo Si no se los carga él Me los cargo yo Venga, ustedes dos A tomar por culo ustedes dos Doble baja Vamos, vamos Vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora nos vamos y Pum C4 Van a pagar Muévete ¿Dónde vamos? Tenemos que despegar esta si queremos llegar al camión Lo sé Tienes un plan? Estoy en ello Hola 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 ¿Eres parte de tu plan? Ahora sí Embárcate ¿Esperabas a otra persona? ¿Esperabas a otra persona? ¡Vamos, el vehículo! ¡Vamos! El tío El tío El tío Han pasado cinco años Han pasado cinco años Desde que Ríos y vosotros dos me sacasteis del complejo de Bautista Sí La última vez que te vimos La última vez que me viste fue hace cinco años ¿Y ahora qué eres? ¿Una mercenaria? ¿Caza recompensas? ¿Una asesina independiente? Quiero matar a Esteban Bautista El resto lo pensaré cuando haya muerto Está bien He encontrado a P.I. y a Kassel Sus señales de GPS proceden de este enclave Justo fuera de la ciudad Raya del Sol Sí Y es donde llevaron a Córdoba Ni de coña Hay una iglesia abandonada, no muy lejos del pueblo En ella guardan armas y droga Lo habrán llevado allí Bueno, el GPS dice que no Llevo años estudiando al agua daña Confiad en mí P.I. y Kassel están en este enclave Son los guardaespaldas que asignaron a Córdoba O están con él O intentan recuperarlo En cualquier caso Es mejor reunirnos con ellos Iremos al enclave Está bien, pero iré con vosotros Bueno, el vehículo es tuyo